Incrementar la variedad de productos y garantizar la sostenibilidad de las ofertas son tareas a priorizar en los mercados agropecuarios estatales de la provincia de Granma, unidades en las cuales no siempre se logra brindarle al pueblo los productos para satisfacer la demanda, aun cuando el territorio posee las condiciones para ello. Así lo pudo comprobar Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en la provincia, en un recorrido que realizó recientemente por el mercado agropecuario, ubicado en el reparto Jesús Menéndez, en Vallada. En la ocasión el dirigente político constató la existencia de irregularidades que instó a resolver con urgencia. Desde que uno encuentra irregularidades en las que hay que trabajar y resolver como ilegalidades en las ventas, dentro y fuera del mercado de su entorno, como inestabilidad de determinados suministros, por ejemplo, el mismo había buen nivel de variedad de viandas pero no había calabaza, como análisis incorrecto de las políticas, por ejemplo, se hizo una olla de llaco, que parece con bastante calidad al decir de la gente, pero se terminó cuando se pueda hacer dos o tres más en el día, y queda hasta las cinco de la tarde y la gente venga y compra iaco. De igual forma pasó con las ofertas de carne de cerdo, que de cerdo asado, que la gente lo compra por libras para llevárselo. Se asó uno solo, pudieron asarse dos y tres en el día, y queda hasta horas de la tarde también. Hernández Hernández también señaló la escasez de productos en el punto de venta perteneciente a la empresa agropecuaria Iguaní, la ausencia de ofertas básicas en el servicio de fondo ubicado en la ciudad de Unidad, y la lentitud en el servicio en el punto de venta de la cadena de tiendas. En el sentido general yo creo que hay que seguir defendiendo hacer más por el pueblo. En el sentido general hay que seguir defendiendo desarrollarlo. En el sentido general tiene que haber una ocupación de todos los días aportar un poquito, un poquito, un poquito de lo mejor de cada cual, para que haya más, para que sean estables los suministros, para que se incrementen los suministros y para que se cumplan las políticas. Tras su visita al mercado agropecuario de Jesús Menéndez, el dirigente político recogió el mercado ideal, también ubicado en este populoso reparto, entidad que los vio para variedad y estabilidad de ofertas. En Granma, Tareli Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión.